Este miércoles 26 arrancó la Expo Parque Jurásico en el Parque Cultural y Creativo Hua Shan de Taipei. Los visitantes pueden acercarse y tocar los dinosaurios que parecen ser reales. Los niños han podido subirse a un Triceratops, Tyrannosaurus rex y otras especies de dinosaurios de gran tamaño mientras iban andando. Los niños se han quedado entusiasmados. También han podido ponerse el sombrero y usar las herramientas para ser pequeños arqueólogos, ingresar por el túnel para excavar y buscar restos fósiles de los dinosaurios. Los modelos de huevos y bebés dinosaurios parecen ser reales. Con el avance de la tecnología, los visitantes han podido interactuar con los pterosaurios mediante los videojuegos de supervivencia. La directora de esta exposición expresaba que el objetivo principal es crear un entorno del Jurásico junto con la presencia de los dinosaurios. La exposición es ideal para que padres e hijos puedan divertirse y tener inolvidables recuerdos. Para los fanáticos de los dinosaurios, la exposición estará disponible hasta el 17 de marzo del 2019.